¿Qué es la Cámara Civil y Comercial Federal? Que impone obviamente que sea recusado, en este caso con causa, el nuevo juez porque evidentemente el procedimiento no era ese sino aguardar a la resolución del Consejo de la Magistratura. De modo que tenemos otro acto de connivio y que mancha la imagen de la justicia y bueno, creo que provoca un deterioro institucional que pudo haberse evitado. Y esto en todo caso llama reflexión que aquellos que se postulan como salvaguarda de las instituciones y del sistema republicano y democrático son quienes infieren las mayores lesiones precisamente a las instituciones y al sentido republicano y a la división de poderes. Es un acto institucional muy importante ya que se resuelve un concurso en el 258 que ha sido absolutamente transparente, sin ningún tipo de inconvenientes y ahora opacado por primero la designación a la mañana de un juez subrogante cuando hoy a la tarde se iba a tratar justamente la conformación de la terna para hacer remitir al poder ejecutivo. Lo que demuestra, estimo yo, una jugada un tanto digamos opaca y oscura, por lo tanto quizás la resolución de esto sea la no conformación de los votos necesarios, lo cual nuevamente desestabiliza y pone en situación de riesgo la justicia nacional y además también la implementación de la ley de medios que ya hace 3 años está vigente y para algunos tienen el privilegio de no ser aplicables a ellos. Por lo tanto esta jugada, estimo del grupo económico, de la oposición, es un muy mal ejemplo para la institución argentina. El concurso nunca tuvo un halo de sospecha, lo que si me parece que se monta toda esta parodia y esta situación de desestabilización para no conformar un tribunal conforme lo establece la constitución, la constitución prevé un mecanismo de selección de jueces. Da mucho placer como abogado poder ver como los abogados comprometidos con su tiempo vienen a reclamar por la designación de jueces naturales por parte del consejo de la magistratura y para que se expidan sobre una ley fundamental que es la ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces la inmensa alegría de que los operadores jurídicos que son sustanciales para que el derecho también se ponga en marcha estén presentes y reclamen para que haya jueces no puestos a dedos ni que tengan presiones de los grupos monopólicos, sino que estén designados conforme a las normas de derecho y puedan expedirse sobre la constitucionalidad de una ley que es señera en la protección del derecho a la comunicación, que viene a redistribuir la palabra y por lo tanto viene a redistribuir la riqueza. Por supuesto que esto trae en cono en ciertos sectores que durante décadas están acostumbrados a quedarse con el monopolio de la palabra, pero que estemos aquí presentes viene a dar otro significado a esta necesaria democratización de medios y pluralidad de voces que tanto, tanto reclamamos.